ya que estamos para que te pongo ahí en pantalla a vos sola para que para que la muestre está buenísima ahí está nueva adquisición un espectáculo yo soy fanático de las godín no no ahí no puedo ser muy objetivo yo soy fanático de las godín me encantan te cuento un poco viste es de sedar la tapa y después el diapasones de mahogany a ver si se ve bien por ahí si hay poca luz pero pero se llega a ver este tema que tengo de pasar defender pase a todas guitarras tipo gibson viste todas con las las piares que mostré recién mahogany me gusta mucho porque estaba a mí la fender no me gusta mucho el tengo una no el mango de maple la trastera la tapa me gusta más el rock porque se queda muy chillona brillante y es la ruina de los oídos a mí me molesta tanto entonces desde que empecé a usar un poco guitarras con la fender mía vieja es el rock amó ese sonido pero cuando empecé a usar este el mahogany empecé a sentir el sonido más cercano entre la digamos con las music men entre la fender de rosewood y una gibson por el sustain por el sonido más oscuro y si queremos brillo le guste hace un poquito las frecuencias viste el ecualizador viste bueno y la trastera esta es de de emano no rosewood y lo que tiene esta guitarra que es es de nylon claro esto es una guitarra de nylon con un formato de solid de cuerpo sólido es una clásica sin caja básicamente y suena espectacular exactamente viste lo muchos que vieron budokan van sin tocar con una guitarra que es esa guitarra bueno esa era una gibson cheratkins yo la mostré mucho esa en el 2020 la vendí porque era muy pesada viste ni man se la usaba con la cara la usaba steam también mucha mucha gente la ha usado es un clásico la gibson cheratkins ya no se hace más pero qué pasa esta me volvió a llamar a picar el bichito porque tuve unos problemas con unas yo uso las córdoba y en los preamp justo en dos de las guitarras tú usas las las gipsy kings la gk pro se negra y nada tuve dije bueno voy a buscar algo que sea más liviano y más fácil también de tocar y esto es como una guitarra eléctrica tiene una un formato es el diapasón mediano normal es normal son súper súper cómodas súper cómodas es como tocar una eléctrica claro le hicieron con el concepto es una guitarra canadiense es una exactamente exactamente wally wally tenía wally tenía una así con con cuerdas de nylon que justo acá pregunta si grabé algo si tengo grabado algún demo hice con tu viola wally y todo el mundo que se lo mostré y se un que bien que suena esa guitarra y me dijeron ahora que estamos grabando el tercer disco de masiva me dijeron pero ya está grabar con la guitarra y no yo quiero grabar con otra con otra guitarra todo microfoniado pero podés grabar con esa y suena espectacular espectacular la verdad un golazo de cambio de 7 lo último mira esto hueco adentro es claro no es que es un brazo de madera y decir ah estás tocando no esto viene chambering chamber se viene ahuecado esto viene hueco entonces qué pasa tiene otros micrófonos también en el espacio digamos como para sentir el sonido de la caja pero qué pasa no acopla esta guitarra no vas a tener tiene el pie y tiene tres micrófonos o sea que bueno acá también tenés otra opción deja de mostrar a ver si se ve los reflejos se ve toda la ecualización para subir para bajar a ver ahí está ahí a ver si se ve ahí te ves vos ves me veo yo reflejado los controles para arriba y para abajo donde manejas el el midi ya tiene midi es una guitarra midi también esa es la que tiene el hexafónico claro entonces vos conectas esta guitarra se hizo como para que vos podés usar el voz el los cintes los cintes voz el gr 55 y cosas por el estilo la podés sacar acústica o la podés sacar por ese lado y esta guitarra la usa el dimiola también hay muchos guitarristas que utilizan para tirar acordes de guitarra limpia viste con sonidos bancho sonido de cuerdas de las pads espectacular como guitarra acústica ahora estuve usando estrenando es impresionante a mí siempre me gustaron siempre me gustaron las godín de hecho la primera que tuve era así como esa con cuerdas de nylon pero era no en ese color sino en el color normal más clarito este pero espero si una guitarra espectacular y se pueden fijar en mi canal de youtube el demo que tengo con la con la de wally que también cuerdas de nylon y una gloria la verdad buenísima unos instrumentos de puta madre